Es parte del Chanito, puro Culiacán, Sinaloa, la verdad, que andamos a la verga, pero bien, no, 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 porque se enojan, se enojan, wey, pues el patrón, y puro Culiacán, Sinaloa. ¿Pero tú? ¿No? ¿Y andas pedo, Chanito, o andas periqueado? No, no, no me has visto tú. Es parte del Chanito, puro Culiacán, Sinaloa, la verdad, que andamos a la verga, pero bien, no, 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 porque se enojan, se enojan, wey. ¿Qué le enoja? Pues el patrón Muchacho, yo ando con los pibes de cueva Y puro Culiacán, Sinaloa ¿No me has visto tú? ¿No? ¿Y andas pedo, chelito? ¿Andas periqueado? ¿No me has visto tú?